¡Hola! ¿Qué tal amigos gamers de YouTube? Soy Gerinja. Una vez más estoy aquí en mi PS Vita. En esta ocasión voy a estar jugando Persona 4 Dancing All Night. Es un juego que obtuve ayer prácticamente. Y bueno, vamos a estar jugando un poco este juego. Tiene dos formas de jugar. Modo historia y modo baile libre. Free Dance. Y vamos a estar jugando Free Dance. Porque el modo historia es un poco largo. Tienes que leer mucho. Esas clases de juego. Bueno, yo creo que estas clases de juego son más populares en Japón. Y no se ven mucho aquí. O sea, sí se ven pero no tanto como en Japón. En Japón son bien populares estos juegos. Por eso los producen. Existía el Persona 4 Golden. Que es un juego RPG. Y este prácticamente es un derivado de este juego. Con los mismos personajes. ¿Verdad? Pero en esta ocasión solamente bailan. Y bueno, es un juego de ritmo como lo mencioné anteriormente. Y vamos a ver como nos va. Podemos cambiarle el traje a las chicas. Este uniforme. Este es un vestido de verano. Dice. Este es otro vestido de verano. Ya son. Como en Criyazo. Parece que esa es la escuela donde van. Son adolescentes. Pues todos los personajes que se encuentran aquí. Bueno, lo vamos a dejar así. Sexy. Es muy pequeña. Vamos a ver. ¿Qué más? Le ponemos. Danse. A ver qué tal. Le subimos un poco de volumen. Y me voy a callar la boca. Para que puedan escuchar la música bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes, ya se termina la canción y ya pierdes. Vamos al next. Vamos al próximo. Me gusta otra canción con este otro. Vamos a ver. Con este. Me gusta como baila este tipo. ¿Quién es su partner? Ah, es you. O este. Este es la mascota me parece o algo así. No estoy muy familiarizado con este juego. No con los personajes. Vamos con este. Así. Sí, sí, sí. Vamos. Me gusta esta canción. Me gusta, me gusta. Un poquito más de volumen. Por favor. Dos tacos de chorizo, por favor. Un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 I did my best, I hope dad was watching Good job Narako-chan, that was more than good enough for a kid I'm number one Amazing Narako-chan, you took the top spot Bueno, es una canción de niños Es una canción japonesa Parece, ¿no? Aquí puedes ver otra vez el replay Sin que ya juegues Dance settings No sé No he visto estas cosas Pero bueno, vamos a next Next Y bueno amigos Yo creo que dejamos este video aquí No sé si Voy a hacer más videos De este juego porque Bueno No sé si lo había dicho anteriormente pero Pues sí Los juegos así Que contienen música Ya tienen derechos reservados y ya no los puedo monetizar Pero bueno Así son las cosas Recuerden que si les gustan mis videos Adiós amigos Suscríbanse a mi canal Denle like Comenten y compartan Será hasta la próxima Bye bye